17 de septiembre, Día del Profesor, y qué mejor que una nota con una persona que a lo mejor es símbolo de profesores en el Distrito de General Arenales. Hoy, ya como docente jubilada, pero siempre recordándola como profesora y por un gran trabajo. Leticia Arata, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches a vos, Nelson, y a toda tu audiencia, y bueno, un honor que vos me puedas invitar en este día tan especial, que es el Día de los Profesores. El Día del Profesor, creo que es el símbolo, buscamos un profesor que fuera símbolo de lo que es el Distrito de Arenales, por tu trayectoria, por tu forma, por eso te elegimos y porque te conocemos como trabajaste siempre. Bueno, te agradezco por tus palabras, yo creo que hay muchos profesores que hacen su trabajo como corresponde, déjame antes que nada decirle feliz día a todos, pero bueno, gracias por lo que vos me decís, es una etapa cumplida en mi vida, pero no por eso dejo de estar o de acompañar a ciertas, que es lo que respecta a mi profesión. Es una etapa cumplida en la que yo disfruté y viví a pleno esta profesión que Dios me dio la suerte de poder ejercerla, y que bueno, y que hoy llegó a una etapa final. Hiciste, creo, algo de lo que te gusta, y cuando haces algo de lo que te gusta, lo haces con amor, lo haces con más ganas, y lo haces muy bien, y lo hiciste muy bien, obviamente. Contame los primeros pasos, Leti, cuando te recibiste, la primer lugar que empezaste a trabajar. Bueno, yo me recibí, yo estudié en Rosario, en Granadero Baigorria, en ese entonces, en el Instituto 11, y cuando llegué a Arenales, yo hice la carrera en cuatro años, y cuando llegué a Arenales, tuve la suerte que en ese entonces, había faltantes de profesores de educación física. Mi primer lugar de trabajo fue el CEF 57, bueno, en la escuela media. Marca registrada, CEF 57. Sí, sí, yo creo que la marca registrada la tengo en el CEF 57, en la escuela 1, en el ISGA, donde trabajé, y en la escuela media también tuve, pero después, por esas cosas de la vida, hoy no me voy con un buen recuerdo. Después trabajé, mis primeros trabajos fueron en Rayito de Sol, en Arribeños, en la escuela San Francisco de Asís, que hice una suplencia de un año, justo en el año que me recibí, y bueno, y después seguí así, en la 17, en la escuela 4, por eso de Arribeños siempre tengo tan buenos recuerdos, y tanta gente con la cual trabajé, y tantos alumnos por los cuales pasaron campamentos y historias, y muy buenos recuerdos. O sea que trabajé en Arribeños muchos años, hasta que pude pasar las horas acá en Arenales, y bueno, y mis lugares de trabajo siempre fueron en el CEF, la escuela 1, después estuve en una suplencia de la escuela especial, que también la pasé muy bien, porque fue la época de torneos bonaerenses, los inicios de bonaerenses, donde los chicos anotábamos y pasábamos a Mar del Plata, y traíamos medallas, y bueno, muchas historias, pero todas historias buenas. Son historias, son anécdotas, son vivencias, que las va a tener siempre en tu retina, pero dijiste, CEF 57, marca registrada, y hoy la gente te conoce como la directora del CEF 57 durante mucho tiempo, y que marcaste un antes y un después, a lo mejor, sin desmerecer a nadie, obviamente, estamos marcando lo que vemos, y creo que algo especial dijiste también en un momento, campamento, algo que te identifica. Sí, bueno, yo los campamentos creo que lo mamé desde que estaba estudiando acá en el ISGA, junto con Ana Inés, que era mi profesora, tuve muchas experiencias, y después fue una de las cosas a las cuales me dediqué. Me dediqué en el hecho de que nunca corté en toda mi carrera docente los campamentos, los hice siempre, había años que tenía hasta cuatro campamentos por año, pero los disfrutaba tanto, tanto que era una de las cosas que nunca quería dejar de hacer. Y a veces me preguntaban por qué lo seguía haciendo en secundaria, que era una etapa difícil, pero nadie entendía que los chicos de secundaria eran uno de los que más necesitaban los campamentos, porque ese acompañamiento, el estar con ellos, el pasar horas y horas, realmente era digno de apreciar. Entonces uno lo valoraba mucho, lo seguía haciendo, y bueno, a mí me tocó hacer campamentos, yo hice 15 años campamentos de jardín, en Jardín 901, donde se iniciaron los campamentos acá en Arenales de Jardín, y también eran etapas inolvidables, porque yo veo fotos de los grupos que pasaron y me quiero morir hoy en día porque ya son toda familia, y he tenido hasta a sus hijos de alumno. Entonces, bueno, entonces... Y recibidos, seguro. Claro, y eso es lo que vos ya te hace pensar que ya tenés que darle el paso. Yo siempre decía, porque los chicos, tus colegas, los chicos, bueno, los chicos que se han recibido ahora, toda esta tanda que fueron todos alumnos míos, decían, dice, Leti, ¿cuándo te vas? Y no, le digo, ustedes quédense tranquilos, que yo voy a cumplir y me voy a ir, no me voy a quedar en la docencia. Porque creo que cada uno tiene que cumplir una etapa y dejar de lado, dejar de lado, o sea, y dejarle lugar a los nuevos, a los que ya vienen, que para eso estudiaron. Pero bueno, son decisiones, hay gente que no quiere salir o no quiere seguir en esto. Yo lo respeto, yo tomé una decisión, me costó mucho porque uno lo vivió de una manera placentera lo que hacía. Entonces, si vos me preguntás, como me han preguntado en algunos medios, vos, dice, tenés trago amargo o algo, no sé, no te podría decir, porque me voy bien, me fui bien de todas las escuelas y sobre todo, más allá de lo institucional, me voy bien con los chicos, que es lo que vos te tenés que llevar. Y la amistad. Y son los regalos más grandes, porque hoy, andar en el pueblo caminando y que un ex alumno que ya tiene muchísimos más años de lo que fueron, cuando fueron alumnos tuyos, y que te salude, que te pregunte, o hola, ¿cómo andás? O felicitaciones. Todo eso es lo que vos realmente has hecho durante tu carrera docente, que creo que es el mejor regalo que vos tenés, porque no importa lo que cobras, no importa... Es lo más gratificante. Es lo más gratificante. Así que yo creo que, como se los dije a todos, soy una agradecida de la vida de haber podido llevar a cabo toda esta carrera docente, que la llevé con mucho amor. Creo que le di más de lo que correspondía, porque he pasado horas y horas y horas, pero no importa, porque uno cuando lo hace con gusto... Sí, por vocación, por ganas. Y lo disfruta, porque lo lindo es que vos hagas algo y lo puedas disfrutar. Es triste no poder disfrutar de lo que vos haces, que lo hagas por obligación. Entonces, también, eso es importante, que vos llegues a una etapa y digas, hasta acá lo disfruté. Tengo miedo de no poder disfrutar lo que viene. Entonces, digo, no, me tengo que ir bien. Y, por lo menos, disfrutar de la vida también. Yo, qué sé yo, disfruto de todo. Y no tener horarios ahora. No tener horarios, pero no por eso no quiere decir que yo no siga estando con los chicos. Vos sabés que yo acompaño a las chicas de Joka y del Arenales, como eran los grupos integrados con el CEF. Bueno, ahora estoy con ellos. Sigo ayudando, colaborando. Sigo participando con las chicas grandes de CEF, que son las Panteras. En cual ya este año me había incluido en el grupo Jugando, de Arquera. Así que, y lo hago porque la paso bien. Me encanta el grupo. Es un grupo que ya hace años que está formado y en el cual hemos compartido muchos momentos. Entonces, por esas cosas, vos tenés que ir eligiendo todo lo que a vos te hace sentir bien. Entonces, es una buena manera también de reemplazar todo este tiempo que vos le dedicaste a la docencia. Bueno, Leti, realmente unas palabras hermosas. En un día muy especial, creo que elegimos bien. Y nos pone muy contentos que hayas venido, que hayas aceptado nuestra invitación. Y, ¿qué hay de acá en más de Leticia Lata? ¿Qué proyecto hay? Me parece raro no hablarte de las actividades del CEF. Recién cuando venía, digo, uy Dios, pensar que yo llegaba y decía, ahí tal fecha, tal fecha, tal fecha. O sea, me parece raro. Pero bueno, como ya te digo, yo por ahora estoy en un impas. Un descanso. Un descanso, porque creo que todo se debe dar a su debido tiempo. Cuando uno hace las cosas apuradas, después no surgen, no nos salen. Yo tenía pensado un proyecto, pero bueno, un proyecto para hacer en forma familiar y como para ocupar mi tiempo, porque vos sabés que yo soy muy hiperactiva, a mí me encantan hacer cosas, no de lo que respecta a la docencia nada más, sino yo tuve la suerte de tener la maestra, que era mi abuela. Entonces me enseñó a hacer tantas cosas que por ahí quiero aprovechar y disfrutar de esas cosas que hacía tanto, con tanto amor con ella. Y bueno, a lo mejor el día de mañana, por ahora no, pero el día de mañana tener pensado en hacer algo. Creo que uno tiene que ir cumpliendo las etapas y no apurarse, disfrutar de esto, empezar a organizar su vida, porque más allá de que yo sigo levantándome temprano, bueno, tengo tiempo para salir a caminar, para ir a entrenar con las chicas, para hacer cosas mías, que a mí me encanta lo que es la quinta, hacer conservo, hacer todas esas cosas. Disfrutar de eso, aprovechar, disfrutar de la familia, de mi sobrina y de mis primas, que son mis seres queridos, que siempre están al lado mío y que me acompañan, poder disfrutar de lo que hacen ellas también. Y bueno, yo creo que todo a su debido tiempo. Hay que vivir el día a día, no hay que apurarse, hay que disfrutar cada momento de la vida y de las pequeñas cosas, que es lo más importante. Gracias y que sigas pasando un muy lindo día, porque siempre vas a ser profesora. Bueno, gracias a vos por estar siempre, por tenerme en cuenta, gracias a toda tu audiencia y a toda la gente, que realmente yo tengo que agradecer todos los mensajes y las cosas hermosas que me han puesto. Así que soy una agradecida de la vida y le agradezco a todo el mundo.